Hola a todos, ¿cómo están? Feliz domingo, ya estamos a 27 de noviembre y bueno, miren, pues aquí les estoy grabando, son las 11 con 20 de la mañana, ahorita vamos a ir a comer algo, por aquí vienen Vianney, buenos días. Hola. Y Santiago. Sí, Héctor y Desiree están trabajando, así que ellos no nos van a acompañar, ahorita vamos a poner gasolina y nos vamos a ir a desayunar. Este, hoy voy a comenzar a reiniciar los vlogs desde cero, ¿por qué? Porque voy muy atrasada con vlogs atrasados y no los quiero poner porque ya, sí los quería poner, pero ya están muy atrasados como un mes, entonces no, no, mejor voy a empezar hoy de aquí para adelante. Así que bueno, pues hoy es este 27 de noviembre. ¿Cómo pasaron su Thanksgiving? Nosotros este, como todos los años, ya este, siempre vamos a la casa de los papás de Rubén. Yo hice muñuelos, hubo comida, compartimos y este, eso fue lo que hicimos. Y este, ¿qué más? Pues ya el fin de semana, bueno, el jueves, el viernes y sábado no hicimos nada, estuvimos aquí en casa. Hasta hoy domingo vamos a salir a desayunar y a ver qué más hacemos. Así que ahí les grabo y pues hoy vamos a comenzar los vlogs de cero. ¿Verdad, Vianney? ¿Cómo te pasaste las vacaciones de fall? De Thanksgiving, tu weekend, tu week de Thanksgiving. ¿Eh? De fall break. Tu fall break, sí. ¿Cómo te la pasaste? Bien, por los dientes, eso. Ah, sí, Vianney, ya, bueno, estaba en los vlogs atrasados, pero llevé a Vianney al dentista y ya le van a empezar su proceso de braces, ya le pusieron unas ligas porque tienen que separarle los dientes para ponerle un aparato, en fin, ya empezó el proceso y vamos a ir en, vamos a ir en una semana, ¿o cuándo? El 8 de diciembre, el 8 de diciembre vamos a regresar para que le quiten las ligas y le pongan el aparato ese que necesita, ¿verdad, Vianney? O el 9. ¿O el 9? Sí. No me acuerdo. Ahí tengo la tarjeta. Ahí van jugando ellos dos y bueno, pues ahí les sigo grabando lo que andemos haciendo, ahí nos acompañan, me las llevan en la bolsa. Vamos, vamos a comer tortas ahogadas en Pico Rivera. Ven. Miren, Vianney se pidió una burrita, dos burritas de pierna y nosotros torta ahogada. Tanteguitos enchiladas, pero no quiere comérselas muy bien, le pedimos nuggets. Así que vamos a comer, provechito para todos. Una rica torta ahogada, estilo Guadalajara. Aquí en las tortas, la Minerva. Hola. Hola. Es genial. Gracias. ¿Es tu primera vez aquí? Sí. ¿Cómo has estado grabando Pokémon? No, no, no. No, no, no. Es muy grande, ¿no? Es genial. Sí, es genial. Sí, es genial. ¿Tienes un ejemplo? Sí, ¿tienes un ejemplo? Sí, 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 sí. Sí, sí. ¿Te necesitas aportar? Sí, por favor. Bienvenido. En los barcos. Gracias. venden colectivo y yo tengo un colección viene y quería entrar a la tienda esta que se llama no psycho algo algo psycho psycho turtle collectibles son puros es puros este tarjetas y muñequitos y no sé qué más de colección y viene y tiene tarjetas de pokémon y quería que le comprara un paquetito porque son bonitos y no queda nada más digamos que es algo que tiene todos los colores entonces ya tienes una colección de otra pues otra vez te compro otras y yo ya tengo dos si cuidado ah ok si se viene tiene unas tarjetas y a veces quiere que juegue con ella pero yo no le entiendo cómo es pero ella me explica no sé no lo entiendo yo bien a eso por ahí anda santiago corriendo mira voy a sacar otro miren así se llama aquí el lugar de las tortas se llama tortas ahogadas tortas la minerva 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 restaurante aquí en pico ribera muy rico muy muy rico bueno vamos a ver a dónde vamos ahorita nos venimos un ratito al parque vean nada más que santiago se quedó dormido en el carro y pues suerte que despierte se va a dar una buena buena corrida por todo el parque miren qué bonito está esas montañas como me gustan chicas a estas le voy a enseñar algo que que compraste no eso se compró unos pasamos a la tienda y compró estas cositas miren que son como unos bites de panecitos con con fresa por dentro miren son unas galletitas algo así rellenas están ricas bien ni se compró eso mira a ver vas a rodar no va a picar el pasto no nada más viene escuchan a los patos allá está el laguito miren el laguito el cómo se llama el estanque de patos hay muchos ahora está fresquecito pero está rico no está tan frío bien ella va hasta abajo y santi bien dormidito aquí vamos a estar un ratito para que los niños jueguen se distraigan también para que agarremos un poquito de aire puro fresco a descansar un poquito a ver a que horas despierta santayito vean qué bonito hay muchos niños de agua no agua no traje a ver si ahorita veremos a alguien que venda agua hay muchos niños de aquel lado miren allá donde está él mira si los juegos si los juegos todavía no hay dándoles de comer no te sacara el agua eh 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 no te sacara el agua miren esa salió mira estosตantes están Aquí este parque está bonito Mira, les están dando en el piquito Qué bonitos Vente, nos venimos a caminar, Viana y yo Por allá están Santiago y mi esposo El niño está dormido todavía y venimos a caminar un poquito Esta Viana y yo Y miren aquí, las muchachas les están dando comida para patitos La próxima vez voy a traer comida para patos Porque no encontré No te vayas a caer Miren, hay muchos Muchos niños jugando Es que el día está bonito Ahí viene y te vas a caer, cuidado Cuidado, no te vayas a caer al agua Ya no les des tanto Porque no sabemos si pueden comer plátano Miren aquí viene este otro Ya vente, Viana Le hablan a Viana y que les den plátano Miren aquí pueden hacer sus carnes asadas, su picnic Bien padre Y temprano porque ya más tardecito empieza a hacer frío Ahorita está bien el clima Está agradable Mande Ah ya despertó La otra dale ¿Del otro? Dale una a él para que se lo coma Dale uno Una galletita Ya ni cabes en esa carriola Mira los patos papi Diles cuac, 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 cuac Cuac, cuac Ahí están Ya les viene a dar semillitas, Santiago A los patos Ay No te vayas a caer ahí, vente para acá Mira los patos papi No les des en el pico porque luego tienes que lavar las manos Viana A ellos no les gustan las de las semillas Estos te muerden No te cometela tú No, quítate Ahí te voy a morder No, pues yo no tengo nada No te muerden A ver, tú dale Tú dale Yo no Es que ellos no les gustan esas Ay no A ver, vos siéntate el suéter A esas no le gustan A esas no le gustan Mira ¿Cómo sonaba que no les gusta? No Yo creo A ese Otro Otro Ahí voy Bravo Ya Ya no Vámonos Vamos a que juegue a sellar Vamos a los juegos, vente Vente, bye No, me encontré comida para ellos ¿Eh? Me encontré comida para ellos ¿De cuál? Ah, aviéntaselas ahí Mira, en contra Ahí en esa pierna, por eso estaba ahí Ah, ahí aviéntasela así Es que esa es la que les gusta a ellos Ahora de regreso Ahora de regreso Dale ¿Otra vez? Ahora por este A ver Tramposa Ahora ve la resbaladilla Pues Aquí no me alcanzo No, a ver Dale 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 pues Espera, déjame Dejame Ay Dios No pudiste Mira, ahí va con el bebé Ok, mira Ven ahí ¿Dónde está mi garotla? Ahora, mira ¿En dónde? ¿Con este? No Ahí está Aquí mira Aquí mira Aquí está Aquí está Ahí está otro The Clubhouse Vamos a la otra Dale Dale los pies aquí aquí y nosotros también suelo y así dale donde donde el columpio verá el columpio viene ahora no se puede subir a estos te vas a pegar a la cara en la pantera Ahí quédese un rato Tú súbete de allá, ya, nena Vete conmigo Vete conmigo Ahí voy Ya, ya, ya A ver tú A ver tú, dale Dale, dale Dale, dale, dale El niño está esperando, está esperando el niño Está saliendo volando Volteate papi, va a ser el niño Ahora acá Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale Vete conmigo Por aquí Esa es la acción que te digo que lo hagas bien Enseñate ya Enseñate Por ahí, con mamá Juan A ver qué viene A ver qué viene Se va a dar unas vueltas aquí porque está más alto Dale pues Ahí va, ahí va, ahí va rodando Santiago Oh, allá viene Allá viene, allá viene Allá viene Mira, ahí está el bebedero de Ana y si quieres tomar agua ¿Dónde está? Allá donde está Nicolás Miren, venimos aquí donde el año pasado estaban las casas decoradas para Navidad Pero apenas como que están terminando sus decoraciones y no todas están prendidas Wow Wow, dice Santiago Son bonitos, miren el Christmas tree Ah, ahora tengo que cambiarla Miren, esta es la casa de Toy Story pero pues no están prendidas las luces Después vamos a venir para cuando ya estén prendidas las luces Miren, acá hay más casas Mira A ver esta de qué es ¿Hawaii? Esta es de la playa de Hawaí Mira Mira, wow, qué bonitas luces Mira, el otro lado Sí Es apenas están terminando de preparar sus Casas Sus casas, vean A ver si están abiertos Sí Sí, se están decorando todavía Mira, las luces Ay, qué bonitas Ahí está el nacimiento Guau ¿Viste? Va Va, va Se acabó Mira, qué bonita está aquí, mira 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 Ay, qué bonito La estrella ¿Viste? ¿Viste? Va, va Va, va Cajau Va, va ¿Viste? X Gracias.